Formart busca nuevos acercamientos al astraccionismo pictórico en nuestro país. Explora horizontes donde anclar el gusto estético de un mayor número de personas por esta vertiente de las artes visuales. De ahí que cada año traiga a la ciudad monumento talleres, conferencias, conversatorios y exposiciones relacionadas con el estilo de creación que tiene entre los artistas graumenses exponentes de valía. En la séptima edición del encuentro abrieron las muestras Presencia del Pasado, de Amor y de Esperanza e Inbox de los artistas Junier Tamayo, Manuel Eman y Oscar López Marrero. El Formart consolida a los derroteros de este arte, junta diversos modos de hacer y contribuye a la comprensión de líneas ideoestéticas alejadas de las preferencias de muchos. Para el 2021, ese seguirá siendo su gran gestor. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.